Arlindo Pelé, Maradona, Beckenbauer, VCL, en fin Ustedes saben que los momentos más importantes de mi vida deportiva yo pasé aquí en este estadio como atraveso a todos ustedes hasta que toca otra vez Maradona Maradona está entre dos, vean como le marcan y la habilidad del argentino empieza a cambiar la velocidad va entre dos, abre para la pared allá con Maldano, Maradona gol, el árbitro y el abanderado se están consultando enrique, enrique, enrique enganche, le va a tocar para Diego ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, piso la pelota Maradona arranca por la derecha del genio del fútbol mundial mi growinga mi entreno a tocar todas lasobile Maradona G something, don't tell these ¡Dada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!